Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la información. Los perros callejeros son un riesgo latente para la salud pública. Desafortunadamente, el problema ha ido creciendo y no se tiene contabilizado el número exacto de animales en la vía pública. Lo que sí es comprobado es que los canes se han convertido en un peligro latente debido a que los tamaulipecos pueden ser víctimas de mordeduras que pueden ser mortales o transmitirles enfermedades como la rabia. Pero estos no son los únicos riesgos. Veterinarios de la localidad advirtieron que los perros son transmisores de diversas enfermedades parasitarias y bacterianas, ya que a través de sus heces fecales y orina pueden contaminar el agua y los alimentos. Sin olvidar que los perros callejeros son portadores de pulgas y garrapatas que pueden generar desde una lesión dermatológica hasta un problema de salud más grave y lamentablemente la temporada de calor es la época más activa para las pulgas y garrapatas, por lo que se debe mantener la alerta. Armando López Vázquez, médico veterinario desde hace ya 49 años, explicó el riesgo de los perros callejeros en la salud pública. Hay otras enfermedades que se transmiten a través de vectores, podemos mencionar por ejemplo el liquia, la liquiosis, la enfermedad de Lyme, se transmiten a través de la garrapata, la leptospirosis por ejemplo también, a través de la orina. Desde luego las parasitosis gastrointestinales de mayor riesgo en los niños, en ese aspecto yo siempre he sostenido que una mascota, perro, gato e incluso un pez no debe comprarse para un niño de menos de 8 años. Exhortó a los padres de familia a tener cuidado con los menores de edad, al señalar que es un peligro para los niños menores de 8 años convivir con un perro, un gato e incluso con peces. Además pidió tener un control y cuidado con los animales, sobre todo no abandonarlos en la calle, ya que no solo se trata de un riesgo a la salud pública, sino también para los automovilistas. Para el Grupo Mi Radio informó Roberto García.